Juan Ramón Rayo no es un economista liberal. Él se autodenomina así, pero lo cierto es que su postura dista mucho de la que tiene un verdadero economista liberal. El ejemplo más paradigmático de esto lo encontramos en el caso Ferrovial. Se trata de una gran empresa que ha construido su imperio gracias a que ha estado 32 años formando cárteles con otras empresas, es decir, que ha violado sistemáticamente el libre mercado y las leyes de competencia que cualquier economista verdaderamente liberal defiende. El propio Adam Smith, padre del liberalismo económico, hizo mucho hincapié en que era crucial que las empresas compitieran entre sí, no que cooperaran para inflar precios. Sin embargo, Rayo no solo no ha dicho absolutamente nada de este comportamiento antiliberal, sino que ha dedicado varios artículos y vídeos a defender la postura de esta gran empresa sobre mudarse a otro país. Eso no es ser un economista liberal, eso es simplemente ser un economista que defiende los intereses de los poderosos.